Hola chicos, hola chicas y gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de... Dokuro, Dokuro, Dokul, Dokuro Idiota Poncats, trapats Vamos con continuar Avancé un poco, ay mi pila se está agotando Y bueno ¿En cuál nos quedamos? ¿En el 7? ¿En el 6? Sí Bueno chicos What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Ya viste por no contratar y si? Tite Está allá ¿Qué demonios? What the... Ah, sí, nos quedamos aquí chicos Ah, fuck Uy No sé si pasa este chicos Es una bola De chicle Ah, maldito, porque no... Ah... No puedo No puedo Ah, maldito juego Ok 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 Mola Ahí está, bueno Y ahora vamos a... Ahora vamos a... What the fuck? Ahora con estas cosas Vamos, 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 vamos Oh yeah Oh yeah Somos 10 Somos 10 Somos 10 A fuerzas me convertí en un super pichayayín Super pichayayín Die suscriptores Die suscriptores Cuarenta y siete segundos Cuarenta y siete segundos No, quítate, quítate No puedo volar Bueno, muerte a uno What the fuck? No, 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 no Me muere Bitch What the fuck? No se murió Última oportunidad, chicos Porque soy un genio Die suscriptores Malditos, ya no me quieren No, no, no Ah, demonios Ya ríndete, eres tan antiprofesional que no puedes pasar esos juegos para niños de kinder Cállate Cállate, Juan Perdón Fuerzas Fuerzas Vente, mi princesa Me tienes que invitar al VIP, todo por eso Ja, ja, lol De una moneda De una moneda, what the fuck? Hora de relajarse, ok, ok Traiganse la botana y ya ¿Qué es esto? Ok Pues usted Pero what the fuck? ¿Vieron eso? Movimiento crack y duro de matar Fuerzas Corre 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 Deja Mi lady Fuerzas 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 Llegamos 7 minutos chicos A los 10 lo acabamos What the fuck? No No No, no Fue Lo abandono Fuerzas Súper pucho, ahí en fase 32 Primero dale C'mon, c'mon, c'mon Si me acuerdo chicos Tengo que hacer esto Por mis fans B****es F*** F***, f***, f*** F***, f***, f*** 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 con este lo matamos ¡Oh, yeah! ¡Aplausos! ¡Por mis 10 suscriptores! ¡Especial 10 suscriptores! ¡Vean cómo bailo con la cabeza bien rotita! ¡Me descalabraron! ¡Vean el video! Voy a guardar silencio. ¡Besos! ¡Besos! ¡Por favor, toma esto como agradecimiento! Esta campana sagrada protegerá lo más importante de su portador. Ya que no puedo ayudarte, deja que haga esto por mí. ¡Quieres algo y no es amistad! ¡Ja, ja! Y otra vez vuelvo a ser un monito chiquito. Un enano. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Especial 10 suscriptores, chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¡What the fuck! Bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar esto, chicos. Espero les haya gustado. Si les gustó, like. Suscríbete para más videos. Y nos vemos en la próxima. ¡10 suscriptores! ¡10! ¡Woohoo! Y... ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!